La Universidad de Costa Rica inició un proceso de revisión y actualización de las carreras descentralizadas que se imparten en todas sus sedes y recintos, uno de sus casos en Golfito, aquí en la zona sur del país, a fin de garantizar una educación de excelencia a toda su comunidad universitaria. La UCR cuenta actualmente con una oferta académica de 238 carreras, 90 que se desarrollan en las sedes regionales, las cuales involucran carreras propias y desconcentradas. El proceso de desconcentración en la institución se encuentra regulado por diversos acuerdos del Consejo Universitario y permite que las sedes regionales y la sede central acuerden impartir ciertas carreras por un periodo determinado y bajo ciertas condiciones de calidad. Tras finalizar el periodo autorizado para la puesta en marcha de la carrera, ambas partes se revisan los resultados obtenidos a partir de la oferta académica brindada y definen las mejoras necesarias para que pueda seguirse impartiendo bajo criterios de excelencia. Según la vicerrectora de docencia Marlen León, como parte del proceso de revisión se evalúa el plan de estudios, la existencia de recursos para que la carrera pueda ser impartida, la infraestructura con la que se dispone, el nivel de formación de los docentes y la forma en que se ha logrado responder a las demandas del mercado laboral. Del total de carreras que se imparten en las sedes y recintos de la institución, 60 corresponden a carreras desconcentradas, 12 de las cuales se encuentran actualizadas y 48 requieren de una nueva revisión para su continuidad. De la totalidad de carreras que se requieren actualizar, 25 ya iniciaron su trámite y corresponden a un 52.08%, mientras que las otras 23 carreras que representan un 47.92% requieren iniciar con el procedimiento que les permitirá garantizar su excelencia académica. La parte académica detalló que el 25 de mayo anterior se solicitó a todas las sedes, entre ellas la de Golfito, brindar un informe sobre la situación de sus carreras desconcentradas y los casos que fuera requerido, iniciar el proceso de trámite para su revisión y actualización. El plazo para este proceso, que había sido estipulado para el 31 de junio, fue ampliado por la administración de la institución hasta el próximo 14 de septiembre, con la intención de que todas las unidades involucradas puedan atender la solicitud. Instamos a las sedes y recintos de la institución a ser partícipes de este proceso interno de revisión y actualización de las carreras desconcentradas, el cual es indispensable para seguir garantizando la excelencia académica que merecen nuestros estudiantes, señaló León. La vicerectora reiteró la intención de que a partir del proceso de actualización de las 48 carreras se ajusten a las condiciones de calidad que exige la Universidad de Costa Rica en todas sus sedes y recintos regionales. Gracias. Gracias.